La 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 Señora Vivi Landó, adelante, buenas noches Buenas noches, buenas noches Elmer Elmer Figueroa Arce Y tiene su nombre Chayen Porque cuando tenía 9 años La mamá veía una serie de televisión Chayen Y ahí el dijo Así me gusta llamarme desde los 9 años ¿Verdad Chayen? Así mismo, bueno Permitíme vivir un ratito friso Preparame Lady in Red, por favor ¿Te podés parar Vivi, por favor? Impresionante ¿Cómo está la señora Vivi Landó esta noche, señores? Mira, por favor Lady in Red con nosotros Este es el regreso Dejate de joder Es el regreso de Vivi Landó Está con todo Me contaron que arrasó el martes en el estreno Mirá cómo está, por favor Bueno, ya está, perfecto Seguimos Vivi, disculpame, por favor Bueno, muchas gracias Disculpa, maté el morbo ahí Te pido mi disculpa No, 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 no Yo aprovecho y agradezco a Unicentro Que me viste Muchísimas gracias Que me olvidé de agradecer El primer programa de la emoción Muchísimas gracias Bueno, ahora seguimos con No puedo decirte Lourdes No está Lourdes Yo dije Lourdes haciendo de Chayenne Dios mío Dificilísimo Bueno Rápidamente en la devolución La coreografía La coreografía, fantástica Al inicio Un poco con el tema del canto ¿Verdad? Lourdes no es cantante Pero lo hizo muy bien Para no ser cantante Mucho humor Pero no está Lourdes Está Chayenne Y quiero decir que yo estoy Muerta de amor por Chayenne Y entonces De verdad Vos también, ¿verdad? Se nota Ahí está Bueno, me encantó Un punto más De lo que pensaba Ponerte por este post Y por todo lo que estuviste haciendo Felicitaciones Ocho de la señora Vivi La andó muy bien Excelente calificación Vamos a la nota Del señor Caraí Pujaré El señor Perdón ¿No es sin Caraí Pujaré? Pura Al Caraí Pujaré Perdón Yo decía al Caraí Pujaré Vamos al señor Emilio García Por favor, vamos Bueno Antes que nada Muchas gracias a Telefuturo Y también al señor Humberto Gilardino Por este lujo Bueno, querida Lourdes Más de 55 obras Estoy leyendo aquí En tu biografía Impresionante Otra actriz De lujo Que tenemos aquí en Paraguay Y lo que hiciste hoy Fue algo realmente Brillante En la presentación Nos hiciste reír Esta es la prueba Que en este parodiando No necesariamente Tenemos que cantar Magistralmente Porque se te fue la respiración Obviamente No podés manejar eso Pero Lo otro Salvó a eso Que faltó Ok Estuviste Muy bien Para mí es Un 7 Fabuloso Gracias Emilio Tenemos hasta ahora 15 puntos Adelante Señora Leticia Medina Por favor Lourdes García Cada cosa que te Te vi hacer Que en realidad Increíble Yo pensé que no me iba a sorprender Pero hoy me sorprendiste Y nuevamente En positivo Yo tengo que decir Yo tengo que decir De Lourdes García Que es una de las Actrices más Puntillosas Que conocí Verdad Me tocó trabajar con ella Y hasta con el vestuario Con los colores Con esto Los ensayos Con letras sabidas Siempre Y se nota Que como imitadora Sos igual Quiero contar Me acaba de decir Lourdes Me va a hacer llorar Dijo Lourdes Pero digo A ver Tiene que ver Con el caso De que Leti Fue de alguna vez O sea Lourdes Fue maestra De Leti Medina Te veo llorando Chayando Te quiero Lourdes Pero por qué te emocionas Yo te voy a decir algo Estoy realmente Muy emocionada Y muy feliz Porque Yo tengo más de 50 años Quique Y hace 25 años Que soy actriz Y yo sostengo De que un artista Nunca termina de aprender Y esto para mí Es un desafío Grandioso Que quizás Para qué me tomarme Ya a esta altura De mi vida O de mi carrera Pero sin embargo Lo hice porque Me divierto Y sé que Le voy a divertir A la gente Cuando yo me divierto Entonces nada Estoy feliz de estar acá Y gracias Por todas las lindas Palabras que me dicen Un fuerte aplauso Por favor Bien 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 fabuloso Me pone así Leti Mirá lo que hacés Por favor Me pasé llorar A Lourdes García Y tengo que decir Lastimosamente Lourdes no llegó a ser Mi profesora Me hubiera encantado Pero yo sé que ella Pudo haber sido Mi profesora Pudo haber sido Mi dirigida Pudo haber sido Mi actriz Porque ella no tiene Esos mambos en la cabeza Yo tengo más años Que vos O menos años Ella se deja dirigir Por gente joven Por gente con trayectoria Se deja dirigir Hoy podemos ver El resultado de tu trabajo Es que te dejaste dirigir Lourdes Y eso habla De una gran profesional Sabes que a mí No me importó El tema vocal Al principio Pobrecita Lourdes Lo que le hacen hacer ¿Por qué tan malo con ella? Fuiste una maestra En el escenario Quiero ver Yo pago una entrada Por ver Cinco personajes Cinco personajes más tuyos Quiero verte en un show Haciendo miles de personajes Son genial Lourdes Y Si voy a subir un puntito más Me emocionaste Me hallé Un 8 Leti Medina Fabuloso Un total de 23 puntos Hasta ahora Vamos a la calificación incógnita El señor Aníbal Pacharo Les recuerdo que esta noche Conocemos a dos parejas Hasta ayer Fabi Martínez Y Gustavo Corbalán Están sentenciados al duelo Hoy conocemos A dos personajes más también Que van a estar en el duelo Adelante por favor Aníbal Buenas noches Lourdes García Un placer Igualmente Y realmente me parece No importa la edad Me importa el corazón Y me parece que acá Hay una gran artista Que como bien dijiste Tenés un gran desafío Y lo que más me impactó Son como captaste Los tips De ese artista La sonrisa El tip de la cabeza La manito En lo corporal Y me parece que eso sostiene Que sos una gran actriz Más allá De los que podemos pulir vocalmente Creo que hoy hemos visto Una gran performance De una gran artista Muy bien Voto incógnita Del señor Pacharo Lo conocemos Esta misma noche La 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 Ciencia D magnetic IA Look en la 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 Cuógnita Tieni